¿Cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Voy a hacer un tutorial de cómo yo tiño los pelos Yo no soy especialista en esto Pero les voy a enseñar Más o menos cómo yo lo hago Si lo quieren hacer a sus hijos Porque si vas a una peluquería, digan la verdad Te cobran fortuna Te compras las cosas vos y nada, hay que ser corajuda Nada más que eso Así que nada, yo me compré esto Disculpen, se me corta el video Bueno, yo me compré esto Yo uso Para hacer lo que le hice hoy Ayer dio, uso un agua de 40 Un polvito de esto Así Si puede ser de paquetito, mejor Porque el otro es re trucho El que venden suelto, es re trucho, no sirve para nada Disculpen a las Perfumerías, a estas truchas Bueno, se compran un agua así De 40 Que sea bien fuerte Obvio Controlar el pelo, la cabeza Preguntarle si le arde Si le pica mucho Porque a veces puede ser que esto te estoy irritando tu cuero caballudo Yo le pago así Abro lo que Le abro el pelo Y le paso por arriba Y con este peine se lo paso Por el pelo Nunca tocando el cuero caballudo Porque lo puede lastimar y feo Así que nada Así Le voy pasando así el peine Y nada Que la preparación Yo lo hago a ojo Pongo así Y pongo polvo Y lo vato Lo vato que quede una consistencia pastosa Como si fuera un buen duelo A riesgo de comida Y nada Le hago Si tiene el pelo muy negro Dos de coloración Con agua de 40 Y el polvito Después uso este agua Que es de 30 Para la última de coloración Que no es tan fuerte Lo pongo así Y bueno Le doy una consistencia pastosa No tanto tiempo Ponerle unos 15 minutos Pero hay que ir controlando Y preguntándole Si no le arde en la cabecita Porque puede ser que te esté lastimando Y nada Se lo dejas ahí Yo tuve 4 horas Literal fue 4 horas Para que llegara a ese punto Y no se le quemó el pelo No le pasó nada Y nada Y por último Yo compro Uso este matizador No sé si alguno los conoce Yo no sé mucho De matizador Y toda la verga De todas las cosas Uso esto Nada más eso Este es mi tutorial Para las chicas Que me preguntan Me mandan mensajitos Que le quieren hacer a su hijo Pero no se animan Anímense Pero tengan mucho cuidado Porque Esto te Y si son chiquitos Usen agua de 30 Dos de coloración de 30 Y uno de 20 Yo le hice con el fuerte así Porque el me dijo Fuerte fuerte Reporfiado Así que nada Le mando un beso Y espero que les sirva Este tutorial Para hacerlos claritos O teñirse así Colores claritos Lleando casi Al punto blanco O gris Y si quede Que le quede el pelo gris El pelo gris Disculpen Compren el pomito Un pomo que ven Pero está más caro Que la situación de país Así que nada Le dejo un beso Y muchas gracias A toda la gente Que le gusta mi trabajito En realidad no es mi trabajo Lo hago por hobby Porque nada Me gusta Hacerme pavadas en el pelo Como ya verán Así que nada Le dejo un beso Y gracias por el aguante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!